Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El equipo tomó una decisión bastante diferente a lo que se esperaría y sus argumentos no fueron nada convincentes en especial para la esposa de Sargento. Sin duda, la mala jugada dejó desprotegidos a Jaguares, quienes aún deben tener presente que la competencia no es entre ellos. Sargento Rap se mostró bastante confundido al momento de la votación, pues él no sabía exactamente la estrategia que estaban buscando al colocar a Cintia como nueva capitana y además, por su expresión, era clara la puñalada en la espalda que estaba sintiendo en ese momento. Para la esposa y madre del hijo de Sargento Rap, el programa tampoco fue nada agradable y es que ella aseguró que no podía sentirse más frustrada y dolida por el comportamiento que estaba teniendo el equipo de su esposo. Yo les he dicho que las suposiciones matan y hacer caso a ella es lo peor que pueden hacer. Así bien, la cantante mostró todo su amor y apoyo a su esposo, pues sabe que debe estar sintiendo y recalcó que estaba segura que se vengaría por el mal trago que le estaban haciendo pasar. Sabe que su marido es uno de los más fuertes, así que advirtió a todos dentro del equipo que se cuidarán la espalda. Al igual que muchos espectadores, Kamiji se mostró bastante confundida con el motivo de la elección, pues saber cocinar no es requerimiento dentro de un programa de estrategia. No vas a ir a Sovival a comer, vas para ganar y necesitas a alguien con pensamiento y estrategia. Después de una larga explicación, la cantante terminó diciendo que se encontraba totalmente destrozada por saber lo que su esposo estaba pasando y esperará a que pueda recuperarse pronto de este problema. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajito. Si te gustó el video, regálame un like. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete a Express Noticias, tu canal.